Música Bueno, emocionado, ¿no? La verdad creo que es un evento que cualquier lucha libre con su vida de lucha libre quisiera estar. La verdad, en la que pasaba no estuve y dije, bueno, me tengo que echar el doble de ganas para poder estar. Es un evento que me encanta, me encanta representar a mi México lo indica y yo. Y, pues bueno, me encanta ver como la gente se emociona muchísimo, canta el libro nacional, apoya a los mexicanos. Es un compromiso muy fuerte, ¿no? Porque también vienen extranjeros que están en su mejor momento, de todas las alianzas, de MW, IW, este New Japan. Entonces, creo que va a ser una competencia muy complicada, pero bueno, creo que tanto Atlantis Juno como un místico, como un último guerrero, como todos los que participan en ese torneo, creo que estamos preparados al 100%. Mencionas las alianzas, y creo que se contate también mencionar en el campeón de Guerrero H. También eso, ¿cómo lo sientes en general de la noche? No, la verdad, es un orgullo enorme, ¿no? Creo que, como luchador profesional, el poder ser campeón internacional de otra empresa, pues bueno, creo que es algo muy importante, ¿no?, para mi carrera. La verdad, no pensaba tener esta oportunidad, pero regresé de una lesión, y dije, a ver, soy campeón de México, quiero ser historia, y pues bueno, gracias a Dios, con el apoyo de toda la gente, con las ganas de que quiero llevar este nombre hasta las nubes, creo que me enfrenté a buscar el flecho, que es un luchadorazo, ¿no? Creo que mucha gente decía que no iba a dar el ancho, pero creo que nos cayó la boca muchísimo, tiene todo mi respeto, y bueno, viene para el Grand Prix igual, entonces, pues bueno, nos vamos a ver las caras, y a seguir defendiendo este campeonato, sea aquí en México, como en el extranjero, creo que estoy apto para defenderlo con quien sea. Bien, comentas, ¿no?, que viene este rival que al final de la lucha de campeonato, te sentenció que viene por más, que esto no iba a terminar. Pues bueno, creo que ya probó un poco del territorio mexicano, creo que he probado un poco de un Atlantis Junior, pero bueno, si él quiere una revancha en Estados Unidos, se lo voy a dar, o si la quiere volver a tener aquí, o en cualquier parte de la República Mexicana, y creo que sería un honor para mí, ¿no? Como lo mencionaba, es un luchador que me hizo sacar la casta, venía de una lesión, y sabía que era una oportunidad de oro para mí, ¿no? Dije, a ver, tengo una oportunidad, entonces, tienes alianza con el Consejo Mundial, ¿por qué no sé historia? ¿por qué no morirme la raye? ¿por qué no ganaré ese gran trofeo que era el campeonato de televisión de la RUH? Y pues bueno, ahora que lo tengo en mi cintura, créeme que lo voy a defender a capa y espada, en Estados Unidos lo he aprendido tres veces, entonces, a seguir cosechando triunfos, a seguir cosechando victorias, porque para mi carrera es importante, ¿no? hay gente que todavía no cree en mí, pero creo que los pasos que he dado en el extranjero y aquí en la República Mexicana han sido muy buenos, mucha gente me ha dicho que al principio no creían en mí, pero ahora lo creen, y en verdad, muchísimas gracias a esas personas, porque gracias a ellos soy un Atlantis Junior renovado, soy un Atlantis Junior que va mejorando día que hoy día. Atlantis, ¿crees que te hace falta convencer a la visión de casa porque hay un monumento, ¿no? o de un congreso, y después a ver las empresas del extranjero con pedido a un postante, que llegues a tener en las plazas, me pareciera que el público mexicano como que no está al 100% convencido, ¿crees que falta todavía? Yo siempre le he dicho que la visión mexicana es la más exigente, la que más sabe de lucha libre, pero bueno, a lo mejor no creen en mí porque soy un Junior, pero bueno, cada día voy mejorando, cada día voy aprendiendo cosas, cada día voy madurando como luchador profesional, y pues bueno, tengo 6 años y casi 6 años como luchador profesional, entonces, pues bueno, es un camino que largo para mi carrera, entonces, si todavía no confío en mí, pues bueno, creo que me quedan muchos años de quedarme, que ser México, sea en el extranjero, siempre doy mi corazón arriba del ring, siempre quiero mostrar que tengo las ganas no por ser un Atlantis Junior, digo, ay, ya, estoy arriba del ring y que pase lo que pase, no, tengo que demostrar porque tengo este tipo de oportunidades, amo la lucha libre, es mi pasión, entonces, pues bueno, quiero crecer, obviamente reconozco que va a haber críticas, comentarios malos, pero bueno, creo que esto es importante, para mi carrera, cuando me presento, habrá gente que me apoya, habrá gente que no, pero el generar esa actitud en los aficionados, en lo personal es muy importante, porque no pasa desapercibido, hago cualquier cosa, la gente me, 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 me apoyo, no me apoyo, entonces, el hacer eso, créanme que me llena de muchísimo, porque me gusta, en la vida, no me apoya, la gente que no, no me apoya, no me apoyo, sí, no me apoya, es un trofeo super importante en la lucha libre mexicana, es uno de los torneos mas complicados como lo mencionas, ningún rival tiene asilismo como tú lo dices, creo que todos estan preparados y son estilos completamente diferentes, pero muy emocionado, creo que es momento de estudiar a los rivales tengo mas de 20 dias para estudiarlos y bueno echarle todas las ganas, creo que mejor que la vitrina de los atlantes es un trofeo que mi señor padre no contiene, que mejor que decirle, papá, creo que tú ha sido bien las cosas y ese trofeo tambien estoy Luis, consideras que a partir de este Grand Prix y los que se quieren por todos los momentos y las alianzas que tienen en el proceso mundial va a ser mas complicado, yo creo que el mercado puede llegar a ser ahora el Grand Prix porque estamos acostumbrados a hacer ciertas partes o lo que se lo llevaba a una vez a esta competitividad de la vida bueno creo que la lucha libre ha crecido muchisimo y en Estados Unidos, Japón, Inglaterra tambien ha evolucionado muchisimo la lucha libre y han salido super estrellas de todas partes del mundo y creo que hoy en dia podria decir que cualquier luchador es muy complicado, tiene diferentes formas de pensar tiene diferentes formas de ver la lucha libre, tiene diferentes castigos y movimientos a lo mejor aqui en México se ven llaves, ellos tienen una contrayave, entonces se podria decir que cada Grand Prix se pone mucho mas complicado y hoy en dia que las alianzas estan tan fuertes, creo que mandan a sus mejores elementos pero lo menciono, yo siempre he dicho que la lucha libre mexicana es la mejor y creo que si el consejo mundial de lucha libre confie en nosotros, es porque estamos en un gran momento, lo estamos viviendo al 100% yo no soy uno de los que van a participar en el aniversario, que estan en un excelente nivel los que van a aportar sus mascaras o los que estan en ese momento caliente pero soy un campeon de RUH, soy un campeon del consejo mundial de lucha libre tambien, que tambien me siento de maravilla entonces si estan confiando en mi, pues bueno, no me queda otra mas que responder a mi empresa y responder a mi público que es a toda la visión mexicana Junior, lo citas muy bien, hoy las vitrinas tambien ya estan puestas directamente en el consejo mundial hace años se necesitaban este tipo de eventos para que de manera internacional se volteara a ver la lucha libre del consejo mundial hoy practicamente todo el talento que representa el consejo mundial, es figura a nivel mundial que representa eso para ti, como bien lo has comentado, eres campeon de RUH, como se siente la persona bueno, creo que como luchador el poder tener este tipo de oportunidades de no nada mas hacer historia en México sino tambien viajar a Estados Unidos, a Japón, a Inglaterra, el poder que otra aficion nos conozca para nosotros es importantisimo siempre que a donde vamos, siempre damos el 100%, queremos mas oportunidades el luchador del consejo mundial no es confortista, al contrario, quiere ir por mas cosas entonces, yo siempre he dicho que no quiero que este nombre, este nombre no quiero que tenga fronteras quiero que sobresalga y sea conocido a nivel mundial, ya lo ha hecho mi padre, ahora me corresponde a mi ese algo y creo que las oportunidades que he tenido las he sabido agarrar tuve el valor de ir a Estados Unidos y retar a un super campeón entonces, eso es lo que quiero, el poder ser tomado en cuenta no nada mas en lucha de campeonatos sino en torneos, ya tuve la oportunidad el año pasado de ir a un torneo importante en Japón de parejas entonces, el seguir cosechando tiempo, pues el seguir obteniendo ese tipo de oportunidades pues bueno, que mejor que para mi en lo personal, para seguir creciendo como luchador y tambien creo que mis compañeros han hecho de maravilla, no? la oportunidad que han tenido del extranjero, han dado de que a un alza de todo lo mejor de lo mejor entonces, que mejor que nosotros ir para allá y que luchadores del extranjero vengan aquí a nuestra casa en América ¿Cuál consideras que es el que va mas complicado para este campeonato en el campeonato en el campeonato en el campeonato? como lo mencionaba hace ratito, creo que cada campeonato se ve mucho mas complicado entonces, pues bueno, vemos gente con mucha experiencia con un Roque Romero vemos gente en el campeonato como un Kakaifletcher entonces, es dificil, la verdad, es complicado y el equipo mexicano pues bueno, tambien todos queremos llevar esa gran copa a casa un torneo, un evento super importante para nosotros pero bueno, la moneda esta en el aire pues bueno, obviamente los mexicanos vamos a morir en la raya creo que tengo la mejor selección mexicana entonces, pues bueno, creo que el que va a salir ganando va a salir al público porque va a disfrutar de la tornea bueno, siempre, siempre le estoy dando muchísimo y creo que al tanto yo le responde el doble pero bueno, tú sabes que en la condición mexicana nunca lo tienes contento no haces esto, es que, pues porque haces eso, no? entonces, porque haces esto, es que es tan, no? pero bueno, creo que eso es lo que le da el saborcito, no? a la lucha libre, que la afición sea así en estos luchadores nos encanta generen polémica y mas en mi personaje, no? la verdad, no me gusta sonar egocéntrico pero cuando se habla de Atlantis o Atlantis Junior pues bueno, la respuesta es muy buena los comentarios son buenos pero, pues bueno pues bueno, sea el aniversario sea el Grand Prix, se homenaje a dos leyendas a ser el Lido de Muertos si Atlantis Junior está presente lo único que le puedo decir a ustedes, prensa al Consejo Mundial, a la gente que asista a esos eventos que Atlantis Junior siempre va a dar el 100% bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver un mano a mano le digo, no? creeme que yo voy a estar en el vestidor disfrutando a esta gran luchadora, Chris Jericho es un luchador que yo utilizaba en los videojuegos y un místico que era un ídolo entonces, creo que tanto la gente como yo lo vamos a disfrutar al 100% que vengan a apoyar a su luchador favorito creo que los dos luchadores van a dar al 100% no es cualquiera de los luches la fiesta grande de la lucha libre mexicana entonces, creo que me atrevería a decir que van a dar al 150% lo vamos a disfrutar todos y bueno, Corazón de León que tiene muchísimas historias en México seguramente muchos aficionados lo van a venir a ver entonces, creo que va a ser un mano a mano que va a sacar chispas que nos va a tener a todos viendo la lucha, los movimientos que hacen y no nos queda otra más que disfrutar de estos grandes luchadores de lucha mexicana y internacional yo me voy a pasar a su casa que sería, por lo tanto, ¿por qué? claro, después de que pasó esta lucha con Chris Jericho dije, bueno, ya fue en su casa me encantaría estar en México enfrentarlo ahí al mano a mano o por qué no de parejos con mi señor padre y que traiga a un... al quien sea, ¿no? pero, pues bueno, creo que el poder enfrentarme otra vez a Chris Jericho pues bueno, es un honor aprendí muchísimo, la verdad, este... el poder tenerlo de frente, pues bueno fue decir, wow, creo que estoy haciendo las cosas bien es un sueño una palomita más entonces, pues bueno, sea él sea un... y luego su país sabe quien sea creo que sería un honor y tengo todas las ganas y las actitudes para enfrentarme a cualquiera de ellos muchas gracias muchas, muchas gracias